En el marco de la octava edición del Campus Party México 2017, Raúl Chávez Barreto, gerente de Planeación y Estrategia de Desarrollo y Producto de Ford México, señaló que los avances tecnológicos y la necesidad de tener un transporte más eficiente y amigable con el medio ambiente harán que para el año 2030 incrementen las ventas de los autos híbridos y eléctricos. Raúl Chávez mencionó que Ford le apuesta a la tecnología para desarrollar vehículos seguros, eficaces y que satisfagan las necesidades de los clientes. También destacó que Ford es la marca número uno en Estados Unidos en la venta de vehículos eléctricos conectables y fueron los únicos en sacar un coche SUV híbrido. Tecnología también presente en México. Además, afirmó que la automotriz está trabajando en desarrollar un vehículo autónomo. En primera impresión de cualquier persona es, pues sí, lo que quiero es quitarme al conductor porque quiero lujo, porque quiero comodidad o porque quiero quitarme el costo en el caso de una cosa comercial. La realidad es que los vehículos autónomos, su principal beneficio está en la seguridad. El 98% en estadísticas de Estados Unidos, el 98% de los accidentes viales o de vehículos, suceden por causas de la persona, por causas humanas, por dudas en la toma de decisión, por reaccionar tarde, por distractores. Solo el 2% se atribuye que sea 100% a una falla no previsible de un vehículo. Con información de Iván Santiago e imágenes de Enrique Romero. Enviados, Notimex.